La radio exterior de España emite por onda corta para América del Sur en 17.715 kiloherzios, banda de 16 metros. Para América del Norte en 17.855 kiloherzios, banda de 16 metros. Y para Oriente Medio y el Índico en 15.490 kiloherzios, banda de 19 metros. Podrán escucharnos en onda corta de 18 a 22 horas de lunes a viernes y de 14 a 22 los sábados y domingos tiempo universal coordinado. Para África Occidental y Atlántico Sur emitimos de lunes a viernes de 18 a 22 horas tiempo universal coordinado por la frecuencia de 15.450 kiloherzios, banda de 19 metros. Los sábados y domingos de 14 a 18 por la frecuencia de 21.620 kiloherzios. Que bien la recopa. Tablero deportivo con José Luis Toral en Radio Nacional Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos al desenlace de la jornada número 31 en primera división, este gran sábado